La nación mexicana es poseedora de una biodiversidad de las más amplias del mundo y en su territorio se encuentran áreas que son centro de origen y de diversidad genética de especies y variedades que deben de ser protegidas. Los organismos genéticamente modificados son aquellos en los que por medio de técnicas de manipulación genética como el uso de ADN recombinado, se les introduce en su matriz genética información de otra especie. La biotecnología moderna es una actividad multidisciplinaria cuyo sustento es el conocimiento generado en diferentes disciplinas como la biología molecular, la ingeniería bioquímica, la microbiología, la genómica, la ingeniería de proteínas, por mencionar algunas. La evaluación de los riesgos al ambiente, de acuerdo con el convenio de la diversidad biológica, debe abarcar los tres aspectos en los que se manifiesta la biodiversidad, es decir, el genético, la población de especies y el ecosistémico. Se ha detectado una serie de riesgos potenciales al ambiente asociados con la liberación de organismos genéticamente modificados con la transferencia de los transgenes. Estos riesgos se deben considerar efectos a corto, mediano y largo plazo. Esto implica que, incluso desde antes de que el estudio de impacto ambiental se realice, el promotor sabe que las obras o actividades que planea llevar a cabo causarán modificaciones al ambiente, probablemente adversas, y mediante los estudios de impacto ambiental tendrá la posibilidad no sólo de cuantificar los posibles daños al ambiente, sino también de preverlos, minimizarlos, mitigarlos o remediarlos, e incluso estimar cuáles serían los costos de todo ello, así como los posibles beneficios. Este es precisamente el punto medular de la cuestión acerca de las actividades consistentes o consecuencias de la liberación de los organismos genéticamente modificados. ¿Cuáles son los daños que esta actividad provocaría al ecosistema? ¿En qué magnitud serían provocados tales daños? ¿Cuáles poblaciones de especies silvestres se verán afectadas? ¿Y cómo se alterará la estructura de las comunidades naturales? ¿Existe algún compuesto producido por los organismos genéticamente modificados que pueda considerarse contaminante? ¿Qué efectos tendrá su presencia en diferentes elementos del ecosistema? ¿Afectará la salud de algunas poblaciones animales o de plantas útiles? ¿Afectará la salud humana? ¿Y cómo? ¿Hay parientes silvestres en el entorno en los cuales los organismos genéticamente modificados puedan compartir genes? ¿Y cómo? ¿Existe la posibilidad de transferencia horizontal de estos genes a los grupos taxonómicos y a qué velocidad de flujo? Prácticamente ninguna de estas interrogantes puede responderse categóricamente y mucho menos con una componente cuantitativa absoluta si así fuere dentro del límite estadístico de confianza. El estudio de riesgo pretende establecer con claridad los posibles daños que pausiblemente pueden presentarse a causa de la presencia de los organismos genéticamente modificados. La metodología del estudio y la evaluación de riesgo ecológico ha sido plenamente desarrollada en los campos de la toxicología y de la contaminación por sustancias químicas que tienen fuertes componentes hacia los riesgos de la salud humana. Sin embargo, el estudio de riesgos que en el campo de la bioseguridad por la presencia de organismos genéticamente modificados en el medio silvestre aún es incipiente y habrá que hacer mucho trabajo teórico y práctico en esta dirección, tanto en las instituciones académicas y de investigación científica como en los laboratorios especializados de las grandes empresas y sobre todo de las agencias especializadas del gobierno federal. La ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados señala explícitamente que ningún organismo que haya sido genéticamente modificado puede ser utilizado como un arma biológica. La propuesta de reforma es para prevenir y proteger al ambiente y a la diversidad biológica del país con un enfoque de precaución, ya que el Estado mexicano, tomando en cuenta los compromisos establecidos en tratados y acuerdos internacionales de lo que es parte, tiene la obligación de cuidar, prevenir e impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica. Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de decreto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420-TER del Código Penal Federal para quedar de la siguiente manera. Artículo 420-TER. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa a quien ilícitamente realice, autorice u ordene y con el ámbito de causar daño la introducción al país, el manejo o la liberación al ambiente de algún organismo genéticamente modificado que ocasione daños a la salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica, a la sanidad animal, vegetal y acuícola sin permiso de la autoridad correspondiente y en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable. Para efectos de este artículo se entenderá como organismo genéticamente modificado cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en la ley o en las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma. ¿Es cuánto, señor presidente?